hola hola amigos como están yo soy SolubleLarp y hoy les traigo un glitch de dinero infinito que van a poder duplicar todo el garaje todo todo el garaje y hacer bastante dinero si ustedes no tienen lo que viene siendo el centro no no tienen dinero para el centro pero tienen un garaje pues bueno este sería el medio más apropiado para hacerlo y lo vamos a hacer con estos dos vehículos aquí les voy a mostrar dónde están esos dos autos es importante que tengan uno de ellos el segundo no tanto lo que viene siendo este auto el que está aquí el benefactor que vale 200 este lo pueden cambiar por el pantón que se ve acá en 65 mil no hay ningún problema también les va a dar bastante dinero pero el que tenemos que tener es este este carro el playero este es importante que lo tengamos porque vamos a sustituirlo por el entorno que había en el otro glitch anterior y bueno lo queremos es exactamente lo mismo nos vamos a subir aquí y lo queremos cuando haga nuestro nuestro personaje la acción de subirse desconectaremos el mando ya sea en playstation o en xbox en el playstation tiene que conectar el cable y desconectar el cable para que esto pase en xbox simplemente las las pilas y ya lo único que tenemos que hacer aquí es preguntarle a nuestro amigo si nos ve sentado si nos ve nos iremos directamente a comprar una cari en rebel yo les aconsejo que tengan un orden en todo lo que están haciendo para que no se equivoquen y no vayan a vender el auto original esto yo yo se lo recomiendo y bueno aquí la estamos comprando la cari en rebel y como ven yo la voy a sustituir por este que sigue le ley y este blanco que está aquí para llevar un orden así y antes de que llegue nosotros le vamos a decir a nuestro amigo que se vaya al auto que está aquí el benefactor este que está aquí y cuando nosotros nos coloquemos en pues cambiar de lugar los autos él le va a dejar pues jalar la puerta del piloto esto va a ser en todo todo momento una vez que ya nuestro amigo agarre el ritmo de estar jalando la puerta lo que haremos es moveremos de lugar el benefactor que está jalando la puerta hacia la cari en rebel que todavía no llega y aquí nos vamos a meter en el lado del copiloto siempre lo vamos a meter en lo que en el procedimiento del lado del copiloto esto tenganlo en cuenta ahí como pueden ver ya le digo a mi amigo que deje jalar la puerta para que para que me deje sacar el auto y una vez que lo saquemos pues ya lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo vamos a volver a meter el auto a nuestro mismo garaje donde estamos haciendo el glitch esto esto pues creo que es ya todos lo saben digo no necesidad de explicarlo tanto y cuando ya nos metamos lo que vamos a hacer es otra vez el mismo procedimiento como yo les digo y esto lo haremos pues las veces que necesitemos o si tenemos el garaje totalmente disponible para hacer el glitch o sea sin ningún auto podemos hacerla repetidamente no hay necesidad de que tengan autos ya simplemente el único requisito es pues comprar la cari en rebel y antes de que llegue cambiarlo de lugar eso es lo único que harán y como pueden ver aquí yo lo hago repito tres veces otra cosa que se me olvidaba usted cada vez que saquen el auto y lo vuelvan a meter se va a desaparecer pero no se preocupen cuando llegue la notificación de que la cari en rebel ha sido entregada aparecerá lo del auto y al final vamos a ir a venderlo para que vean cuánto me da nos da aproximadamente 170 el pantom les da 180 más o menos por audio 190 ellos les aconsejo que lo hagan con este o con el pantom si quieren háganlo con el pantom cualquiera de los dos funciona les va a dejar y así quieren ustedes experimentar con otros autos pues háganlo también éste pueden estar duplicando a ver cuál auto les da más y aquí los comentarios lo pueden dejar para que los demás lo aprovechen igualmente su id o su gamer tag déjenlo para que se ayuden entre ustedes ahí abajo y bueno pues vamos a ver cuánto nos da este este benefactor bueno ya aquí en los custos vamos a ver cuánto es lo que nos dan para que ustedes pues vean la cantidad de en sí es esta cantidad me da 178 mil como les digo les vuelvo a repetir pueden usar también el pantom esto no importa si usted tiene el pantom o tienen este pues ya simplemente no compran el único auto que tienen que comprar es el playero que les acabo de decir para poder hacer este glitch si no si tienen el centro no pues háganlo con el centro no que les voy a dejar ahí al final el banner citó la miniatura para que vean cuál es aquí lo que voy a hacer es simplemente voy a llamarle a otro a otro auto para que vean que se puede vender y bueno pues yo sin más me despido yo soy Solu Blalar y nos veremos en el futuro y Un bullet train.